Vamos hasta el Congreso a escuchar lo que está pasando a esta hora. Tiene que ver con el protocolo de oposición de conciencia en el tema del aborto. Escuchamos ahí al presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde. Y lo más dramático, sin duda, afectando los derechos de las mujeres. Y nosotros vamos a defender las conquistas de todos estos años. Cómo en Chile se ha ido ampliando el ámbito de los derechos respecto de muchos sectores de la sociedad y en particular de las mujeres. Por eso recurrimos al Contralor y esperamos que el gobierno de aquí en adelante cambie su actitud. Que si quiere modificar leyes, inicie el debate en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía y que no insista en la tentación de burlar el cumplimiento de las leyes a través de decretos o algún tipo de acto administrativo. ¿Qué significa en la práctica este reconocimiento de la Contraloría? ¿Qué pasa con el Ministro de Salud o el protocolo? ¿Debería ser cambiado inmediatamente? Bueno, el Contralor es claro, el protocolo debe modificarse para que cumpla con la legislación vigente. Por tanto, el Ministerio de Salud tendrá que hacer las modificaciones respectivas para que el protocolo cumpla con la ley que fue aprobada por el Congreso Nacional. ¿Y mientras haga eso, Álvaro, qué sucede? ¿Qué protocolo queda en vigencia? ¿El antiguo? No, no, no. Aquí el Ministerio de Salud va a tener que cumplir con la legislación vigente y por tanto va a tener que modificar el protocolo para que este cumpla con la ley que se aprobó, ustedes saben, hace poco tiempo atrás y que amplía los espacios de derechos de las mujeres. ¿Qué debe pasar con el Ministro de Salud ahora? ¿Cuál es la posición? Mira, a quién le corresponde calificar el desempeño de los ministros es al Presidente de la República, es una facultad privativa. Obviamente, nosotros creemos que aquí el Ministro cometió un error, más aún cuando le ha señalado que no consultó a su superior, y lo que esperamos es que aquí se restablezca el imperio del derecho. Es decir, que efectivamente el protocolo cumpla con la legislación vigente. Y lo más importante, garantizando que se respeten los derechos de las mujeres. Senadora, lo más importante... Senadora, estamos en vivo, preguntarle qué es lo que ha dicho Contraloría. Disculpa, ¿estamos en vivo para entender qué es lo que ha pasado? Que este protocolo no cumple con lo que tiene que ser, que es justamente dar cumplimiento a las leyes. Aquí, a través de la forma en que se redactó, se trató de no cumplir una ley que era ley tramitada democráticamente en el Parlamento, que permitía justamente la interrupción del embarazo. Nosotros llevamos esta presentación a la Contraloría porque nos dimos cuenta que con esto lo que se estaba haciendo era burlar, era poner dificultades, era impedir la aplicación o la facilidad para la aplicación de esta ley. Y esta es una doble humillación a las mujeres, que se ven sometidas a situaciones extremas y encima, como ocurrió en el caso de Osorno y otros lugares, donde simplemente las mujeres tendrían que trasladarse a un tercer lugar, puesto que no existen en ese momento. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que se rectifique a la brevedad, que se reconozca lo que nosotros siempre dijimos, las mujeres tienen derecho a que esta ley se aplique y por lo tanto hay que buscar la solución inmediata para que en ningún caso pueda quedar sin ese servicio o tengan las mujeres que verse trasladadas a otras regiones. Senadora, al haberse incurrido en una ilegalidad, ¿el Ministro de Salud debiese finalmente dejar su cargo? ¿Se arriesga a una acusación constitucional? A mí, por lo menos a mí, eso no es mi tema. Lo que sí me importa es llamar para que se cumpla la ley y las mujeres no tengan esta humillación de tener que ser trasladadas eventualmente, porque existe esta forma extraña de haber interpretado la objeción de conciencia institucional. Estamos hablando de instituciones privadas que reciben fondos públicos, que están obligadas, en la medida que reciben fondos públicos y cumplen funciones de ginecología y obstetricia, que están obligadas a cumplir lo que es el Programa General de Salud. Y en este caso, evidentemente, que cumplía con lo que ya habíamos legislado, es decir, la posibilidad de la interrupción del embarazo. Es decir, le estaba permitiendo a instituciones privadas con fondos públicos que dan esos servicios que objetaran institucionalmente la conciencia. Por lo tanto, quedan al margen de la ley y humillan a las mujeres y las obligan a tener que hacer traslado. ¿Este reconocimiento podría servir como argumento para una eventual acusación constitucional, por ejemplo? No, mire, hoy día no vamos a hablar de esos temas, porque hoy día lo que estamos dando cuenta, estamos dando cuenta del éxito obtenido en una presentación ante el Consulador General de la República. ¿Puede ser el centro donde quise estar hablando, por favor? ¿Estoy bien ahí? Un poquito más de acceso. Es por el tiro de cámara, no por nosotros. Póngase acá conmigo, hijo compañero. No, mire, en realidad lo que estamos dando cuenta hoy día es del resultado de la presentación que hicimos como senadores del Partido Socialista de la Contraloría General de la República. Nosotros nos estamos involucrados en la interpelación y eventualmente en lo que ocurre con el Ministro de Salud. Por lo tanto, ese no es un tema nuestro hoy día. El tema hoy es que se ha reconocido que las instituciones privadas que reciben fondos públicos están obligadas a tenerse a la ley y no pueden firmar convenios que me violen o que de alguna manera se pasen a llevar esa ley. Y eso creo que es muy importante, no solamente para este caso, sino en general para cualquier otro proceso. Tratándose del caso de la ley sobre el aborto en tres causales, es ciertamente más sensible. Pero lo importante es que el Contralor General de la República ha reconocido el carácter obligatorio que tienen las leyes también para las instituciones privadas, mucho más cuando ellas cumplen, cuando ellas reciben fondos públicos. Escuchamos al Senador José Miguel Insulza. Así que las reacciones luego de que la Contraloría analizara el protocolo actual y finalmente resolviera que no se ajusta a derecho. Seguimos escuchando las reacciones. ...antojadiza, fuera el margen legal sobre cómo se tiene que reglamentar la interrupción del embarazo en tres causales, ha dado pie para una institución que no existe, que es la objeción de conciencia institucional de parte de instituciones que reciben fondos públicos. Esto incluso en un momento, yo, más allá de las instituciones privadas con convenios del Estado, incluso en algunas reparticiones públicas, se intentó establecer que podía haber objeción de conciencia institucional. Aquí lo que ha hecho la Contraloría es restablecer lo que corresponde. Ha dicho que el Ministro de Salud se ha salido de la ley, que a nuestro juicio no es la primera vez que el Gobierno del Presidente Piñera a través de medidas administrativas ha procurado hacer esto. Estamos contentos. Hoy hay mujeres que van a poder ejercer este derecho en situaciones extremas, no deseadas evidentemente, son situaciones causales, que son bastante límites para muchas. La gran mayoría hemos visto de las mujeres violadas, que quieren interrumpir el embarazo, son menores de edad. Estamos satisfechos con el trabajo de la Contraloría hoy y esperamos que el Gobierno se comprometa a no seguir operando a través de medidas administrativas tratando de burlar la ley vigente. Escuchamos ahora al senador Guido Girardi. Diga categóricamente que las instituciones públicas no pueden ser objetoras de conciencia. Es una señal porque muchos hospitales públicos estaban negando la posibilidad de practicar abortos por esta causa. Bueno, nosotros presentamos también un requerimiento junto con Miles, con Claudia Dídez, y a mí me parece muy importante porque, hablando de violaciones, aquí había una violación mayor. El Ministerio de Salud y este Gobierno está violando el derecho de las mujeres a poder ejercer su decisión en el caso de violación de inviabilidad fetal y de riesgo de muerte materna. Yo creo que esto es una reparación. De todas maneras, nosotros estábamos a punto de presentar un proyecto para resolver esto por ley. No lo vamos a tener que hacer. Agradecemos a la Contraloría que haga respetar la ley. Es inaudito que se pueda pretender que una institución que no tiene conciencia, se le atribuya conciencia. De todas maneras, yo como Presidente de la Comisión de Salud y además como uno de los autores de este proyecto, vamos a citar al Ministro la próxima semana porque le vamos a exigir al Ministerio de Salud que ahora implemente la obligación en todos los hospitales y queremos particularmente hacer un ejemplo de Osorno donde de manera totalmente inaceptable se coludieron las clínicas privadas con el sistema público y los médicos. ¿Se justifica ahora una acusación constitucional contra el Ministro? Mira, yo prefiero que estos temas los resolvamos en función del interés del país. Creo que este Gobierno está cometiendo ya suficientes errores no forzados. Creo que ya tenemos más de uno todos los días. Yo llamo al Gobierno a, por el bien del país, a ser un buen Gobierno. A dejar de intentar por todas las vías de impedir que se cumplan las leyes y estar permanentemente teniendo que dar disculpas. Yo creo que más bien el Gobierno nuevamente se va a tener que disculpar así como lo tuvo que hacer el Ministro de Hacienda, así como lo ha tenido que hacer el propio Presidente de la República. Nosotros esperamos que este Gobierno sea un buen Gobierno. Muchas gracias, Senador Girardi. A ver si podemos escuchar el Senador Agobes. Dice la Contraloría que las instituciones privadas con convenios con el Estado no pueden ser objetoras de conciencia. Algunos van a decir que esto vulnera también otros principios constitucionales. ¿Qué opina usted? A ver, tal como lo dijimos en la Comisión de Constitución del Senado, no era posible que una institución privada que está recibiendo recursos públicos ejerza el derecho a la objeción de conciencia, puesto que se entiende que la interrupción del embarazo en tres causales es una política pública de salud que tiene que ser garantizada. Aquí no es posible tener dos discursos. Por un lado, recibir recursos públicos y por otro lado, no asumir las políticas públicas de salud. Creemos que la Contraloría ha actuado correctamente, ha señalado que el decreto del Ministerio de Salud es ilegal y por tanto lo que corresponde ahora es que se deje sin efecto. Ahora se abre un nuevo debate, es respecto de aquellos médicos que trabajan en el servicio público de salud. Si pueden o no ejercer su derecho a objeción de conciencia. Va a haber una discusión también al respecto, puesto que también reciben recursos públicos por un lado y por otro lado, obviamente, se están negando a una práctica determinada. Bueno, lo más importante es que, sobre todo las mujeres de escasos recursos y de lugares aislados, de regiones, donde había una objeción de conciencia de las instituciones privadas que podía afectar el derecho de estas mujeres, va a quedar sin efecto. Es lo más importante. ¿Y qué hay con el discurso del Ministro de Salud que decía que cuando no se pueden tener convenios con instituciones privadas, había un millón, cien mil chilenos que podrían quedar sin atención médica? ¿Eso se cae? ¿Es una realidad o ficticio? ¿Es ficticio? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que esa afirmación tiene la misma seriedad que cuando él mismo dijo que el decreto era legal. Ya la Contraloría General de la República ha dicho que lo que el Ministro hizo es ilegal y, por tanto, los argumentos que le ha dado no son adecuados. ¿El Ministro debe salir? No me corresponde a mí pedir ningún tipo de renuncia, sino al Presidente de la República que tendrá que evaluarlo. Senador, pero en su opinión, porque finalmente hay un periodo en donde hubo una ilegalidad y debe haber habido procedimientos, evidentemente, y muchas mujeres deben haber requerido atención y no necesariamente la pueden haber recibido bajo esta... Si hay alguna mujer que en el tiempo intermedio se le haya negado la atención en alguno de estos centros, podrá perfectamente recurrir respecto de las actuaciones a través del decreto ministerial. No obstante, lo anterior, yo insisto, creo que lo que corresponde es que se restituya el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en las tres causales, tal como lo aprobamos en el Parlamento. Gracias. Gracias. Gracias.